de seguridad por parte del conductor y los demás pasajeros o acompañantes ubicados en los asientos delanteros del vehículo de todas las vías del territorio nacional, incluyendo las vías urbanas y rurales. ¿Y cuando dice vehículos automotores, también motocicletas? No, pues obviamente estamos hablando solamente de vehículos automotores que tengan tres, cuatro puestos. Si una motocicleta no tiene tres, cuatro puestos... Doctor Ochoa, pero no me contestó. ¿Qué quiere decir cinturón de seguridad de tres puntas? Pues el cinturón de tres puntas es que puedan conectarse los tres pasajeros o los dos pasajeros, incluyendo los niños, si hay, en el mismo cinturón en la parte de atrás. Doctor Ochoa, le agradezco. Le deseo un feliz día. Bueno, señor, gracias. Muy amable. Felipe, voy a pasar por la vergüenza de explicarle qué es un cinturón de seguridad de tres puntas porque el ponente del proyecto, como usted se acaba de dar cuenta, no tiene ni idea. Pero además, Néstor, perdóneme que lo interrumpa Felipe, también hay una imprecisión en lo que le acaba de responder, porque es que aquí leyendo el artículo cuatro, dice que se determina la obligatoriedad de contar con cinturón de tres puntos en todos los vehículos automotores, lo que incluye, ojo con esto, motocicletas y buses de transporte masivo. ¿Y sabe qué es el cinturón de tres puntos? El que usted en un vehículo particular se lo pone atravesando el pecho, lo encaja, lo engancha en el portacinturón que está siempre diseñado para eso, pero también le queda una banda del mismo cinturón sobre la cintura. Para quienes nos ven en el canal de YouTube, el cinturón que atraviesa en el pecho y también tiene una banda. ¿Cómo se lo van a poner en la moto? No, los cinturones de seguridad de los carros de todos los carros del país. Es el que tiene una tira en diagonal. Que tiene la tira que queda sobre la cadera también. En diagonal, entonces le queda a usted las dos tiras abajo en la cadera y una sobre el hombro. Se da cuenta cuántos automóviles en el país tienen ese cinturón. Pero Felipe, el problema no es ni siquiera en los carros. ¿Cómo se lo van a poner en una moto un cinturón de tres puntos y hoy dice el proyecto que también en las motos? ¿Usted se da cuenta la vergüenza, el episodio que acaba de pasar, Felipe? Sí. El señor puesto ahí para hacerle el mandado a los señores Torres no tiene ni idea del proyecto y lo confiesa al aire. Esto lo que quiere decir, Felipe, es que se está moviendo el tema para beneficiar a los señores Torres y me parece que ellos van a tener éxito. Ese tema de no saber técnicamente qué es lo que están aprobando y se están metiendo con un tema que nos conviene, que nos afecta a todos. Va a costar mucha plata. Vamos a tener que pagar más. Pues Néstor, yo tengo dos vehículos y ninguno tiene el cinturón de tres puntos. No, Felipe, sí, sí, su vehículo, su vehículo, porque yo he montado en su carro, Felipe. Claro que lo tiene, Felipe, ese es normal. Ahí está la imagen en el canal de YouTube. Míralo ahí. Felipe, mejor dicho, de tres puntos es el cinturón que usted tiene en su carro. ¿De acuerdo? No me he dado cuenta realmente. No, Felipe, porque, a ver, Enrique, señor. El cinturón de tres puntos para que lo entiendan nuestros oyentes. Se llama así porque tiene un punto que está en el pilar del automóvil, es decir, el que está enganchado en el lateral del automóvil, un punto que está enganchado en el suelo del automóvil, y el tercer punto es el que nosotros colocamos cuando lo pasamos por encima y lo enganchamos. Pero lo que habría que decirle al nuestro invitado, Néstor... Tiene tres... Por eso yo he dicho, Enrique, tiene tres puntas. No es que sea tres puntos, es que tiene tres puntas. ¿De acuerdo? Es un invento del año 59, Néstor, de la compañía Volvo. Volvo es quien patenta este sistema desde el año 59. Y son obligatorios, bueno, en cualquier lugar del mundo. Ya me entiendo, Felipe. Eso cinturona. Felipe, ahí está la imagen, la de arriba, la que está al lado de la cabeza del conductor, esa es una punta. ¿De acuerdo? Sí, la que va al piso o la que va al lado de su bolsillo derecho, es otro mundo. Por el abdomen otro. Exactamente. Y la que lo pasa al otro lado es otro. Entonces le da la seguridad en el pecho y lo mantiene agarrado a la silla. ¿Y cómo se lo van a poner en una motocicleta, como dice el proyecto? Bueno, en esto va a... Esa sí es la pregunta del millón. Que algún científico nos diga cómo una moto va a tener un cinturón de tres puntas. No, Felipe, todo esto, mejor dicho, comenzamos hablando de los carrotanques de la Guajira y terminamos hablando de los cinturones de seguridad porque tiene un común denominador. El común denominador se llama chanchullo, para decirlo claramente. Así lo habíamos dicho hace mucho rato sobre también los camiones. Néstor, pero lo que acabamos de oír realmente queda uno absolutamente perplejo. Es decir, el ponente del proyecto que va a afectar a no sé cuántos millones de vehículos en Colombia no tienen idea del proyecto. 10 millones de vehículos y 8 millones de personas por cuenta del pase Aurelio. Pero esto, sí, no, claro, usted se acuerda todas las piruetas que tuvimos que hacer para sacar los exámenes médicos cuando se iba a vencer el año pasado el plazo para renovar pases. Todos esos exámenes médicos se hacen en centros médicos de los Torres. A mí me tocó en uno de los de los Torres, por acá. Pero, Néstor, me llama la atención también el tema de los paneles solares. Yo creo que eso no se debe descuidar. No, 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 comenzamos. Se lo acabó de informar, 180 mil millones de pesos vale el negocio de energías renovables también para los Torres. El Fenoge fue un fondo que se creó en el año 2014. Aquí tengo el proyecto de ley que lo creó, o la ley que lo creó. Pero algo más específico. ¿En qué consiste el Fenoge? El Fenoge empieza a entregar contratos como lo hizo en el gobierno pasado. Ojo que lo anoto también del gobierno pasado. A entregar contratos a compañías que aparecen a vender paneles solares. Y esa es la gran transición energética. ¿Usted sabe qué es lo normal? Que los traigan de China a 20 centavos de dólar el vatio. Y los refacturan a 60 centavos de dólar el vatio. Qué bueno saber en la denuncia de la silla vacía a cómo están facturando los paneles solares los Torres. Porque aquí puede no haber solamente un privilegio a dedo, sino sobre costos en los paneles solares de la transición energética. Terminamos hablando de paneles solares de cinturones de seguridad, de licencias, de tránsito. Pero es un modelo, un patrón en el que se aumenta y se visibiliza una crisis para después encontrar una única solución. Entonces hay emergencia en la Guajira y la única solución es comprar carro tanques. Hay una crisis en las tarifas de energía y la única solución es vender paneles solares. Me imagino que lo que nos espera es una gran crisis de la seguridad vial, que sin duda lo es. Pero hay que magnificarla para que la solución sea los cinturones de tres puntas del proyecto de ley del señor Luis Carlos Ochoa. Claro, en el caso de los paneles solares además en realidad es que el negocio consiste en que el gobierno paga por los paneles solares de personas u organizaciones que no tendrían con qué pagar. Entonces lo que le compran al señor Torres o a la empresa de su grupo es unos paneles solares que instalan en hospitales, en escuelas, en barrios de estrato 1 y 2 y el gobierno los paga. Y claro, seguramente con un sobrecosto. Eso pues seguramente habrá que verlo. Pero la información que tiene la silla vacía hoy realmente es una gran investigación porque entre otras cosas hay un entramado empresarial que es dificilísimo de desenredar. Ah, porque no aparece en los torres, claro. Claro, entonces el señor nunca aparece, pero la investigación del portal La Silla Vacía realmente va mostrando dónde está puesta la pata de los torres en cada una de las múltiples empresas. Pero déjeme decir un dato adicional, solo Luis Ernesto, déjeme dar un dato adicional que además tiene que ver con algo que el propio Luis Ernesto dijo antes, que son los temas de cómo se van metiendo unos trámites que realmente lo que hacen es molestarnos a los ciudadanos para inventarse un negocio ya en el plan de desarrollo de este gobierno. Y bueno, eso ha pasado también en los anteriores porque entre otras cosas el plan Torres se metió a este negocio desde el año 2012. Incluso la superintendencia lo sancionó porque mostró que se había cartelizado para quedarse con el negocio. Pero digo, en el plan de desarrollo, por ejemplo, Néstor, solo va a dar un dato, son dos, pero para hacerlo más rápido. La revisión técnico-mecánica había que hacerla cada seis años. En el plan de desarrollo se dijo que era cada cinco años, pues para que la caja se mueva más. Claro, y eso vale mucha plata, una decisión pequeñita de esas. Ocho o diez minutos. Y se acuerda que así nos han dicho que hay que renovar la licencia, cosas de esas. Y eso termina siempre un particular detrás, aquí en el caso de los Torres. Han montado un entramado empresarial como han montado un entramado parlamentario. El doctor Ochoa Luis Ernesto, que acabamos de escuchar hace parte, pues de esos, ¿cómo le dicen en la calle a esto, Ricardo, gancho ciego, no? Pero claro. Sí. Es que realmente a mí me daba pena escuchar, digamos, yo creo que ese pobre señor lo pueden estar usando, Néstor, porque cada vez que usted le preguntaba por un artículo, pues no va a pie con bola y parece que cada artículo es un negociado tremendo. Entonces el artículo 22, por ahí entonces nos obligan a renovar con más frecuencia el pase. El artículo tal, el artículo 4, le van a meter cinturón de seguridad de tres puntas a las motos. Seguramente el clan Torres debe tener la única patente del mundo de esa pendejada. Y realmente yo recuerdo, Néstor, cuando estábamos celebrando o celebraban que el Congreso iba a sesionar ya no desde marzo, sino desde febrero. Ay Dios, cada día que sesiona el Congreso, mire lo que nos hacen. Mejor que no trabajen tanto. Oye, sí, es que se ponen creativos, además. Lo que hay aquí, en el fondo, termina siendo un poquito más de lo mismo. 8-11, señora. Néstor, un último dato que me acaba de llegar desde la Cámara de Representantes y en toda esta historia, usted escuchaba que al doctor Ochoa, que acaba de entrevistar, le llegó el proyecto de Senado. Y usted le preguntaba de dónde nació, quién lo metió, cómo llegó a Senado. Es cierto que con Pedro Flores, pero originalmente, ¿sabe quién más apoyaba revisando estos documentos? Roy Barreras, entonces senador de la República. Lo que pasa es que el doctor Roy se va del Congreso y ahí es donde queda solo Pedro Flores, que le pone las arandelas que hoy se están denunciando. Y por esas arandelas ya se bajaron del proyecto los del Partido Mira, que enviaron una carta diciendo que no lo apoyan más, y también Cambio Radical. 8-12 minutos, tenía que aparecer alguien. 8-12 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La corrupción tiene cara y rueda en forma de 40 carrotanques en La Guajira. Todos se lo advirtieron a Olmedo López en el PMU antes de comprar estos vehículos. Le dijeron que era importante definir los puntos de captación de agua porque municipios como Uribia, que tiene una especie de cupo de agua, tiene dos puntos donde se distribuye. La Palma y la AAA no da abasto para no quitarle el agua a los cascos urbanos. Le hablaron del mal estado de las vías y lo ignoró. Y a los días de estar en las calles, esos carrotanques, uno de los carrotanques se quedó enterrado en la arena del desierto y fue necesario incluso desperdiciar y botar gran parte del agua. No menor es la advertencia del visto bueno de llevar agua de esos municipios y del costo de llevar agua de esos municipios de La Guajira Media a La Alta Guajira. Cada viaje, que equivale aproximadamente a un trayecto de seis horas, tiene un costo de 900 mil pesos, con dificultades además por el tratamiento del agua que podría contaminarse en el trayecto. Abierta la puerta para que suba el precio del diésel. Notificación directa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a todos los transportadores del país, al millón y medio de conductores de camiones, a los dueños de cuatrocientos mil vehículos de carga, a los propietarios de doscientos ochenta y cinco mil camiones, sesenta mil tractomulas, cincuenta y tres mil volquetas y obviamente a todos los gremios de transportadores, sentados desde hace meses en la mesa de negociación con el ministro de Hacienda, pero sin haberse podido poner de acuerdo en el ritmo y en el tamaño de los aumentos. Ocho de la mañana, catorce minutos, hora de hablar de economía. El gerente del Banco de la República ambientó la discusión sobre las nuevas reducciones en las tasas de interés en Colombia y abre la posibilidad de que en las próximas oportunidades las disminuciones sean más fuertes frente a lo que hemos visto hasta el momento. El banco, recordemos, ha sido supremamente cauteloso con solo dos disminuciones en tasas de veinticinco puntos básicos cada uno. Esto en un escenario en el que la inflación lleva once meses consecutivos moderándose y abriéndole espacios para rebajar sus tasas de referencia. Pero el gerente Leonardo Villar ha dicho ahora en el Congreso que el banco no está cerrado a reducir con mayor fuerza sus tasas, que eso ya está dentro de las posibilidades. Esta discusión se empieza a calentar una semana antes de la reunión de la Junta Directiva del Banco que el viernes, dentro de ocho días, deberá decidir sobre el nivel de tasas de interés. En el mercado ya hablan de que la disminución podría ser de hasta setenta y cinco puntos básicos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abogará por una reducción todavía más agresiva. Lo acaba de decir, de cien puntos básicos o un punto porcentual para que la tasa de referencia quede en el once coma setenta y cinco por ciento eventualmente. Si esto llegara a ocurrir, le llegaría una bocanada de oxígeno a la economía para su reactivación o por lo menos para evitar el riesgo de la recesión. Abren los mercados a esta hora. Después de quince minutos de operaciones, el dólar no presenta en Colombia mayores sobresaltos. Apenas sube un peso en su cotización promedio. Llega a los tres mil nueve pesos. El dólar en el mundo también muy estable, subiendo apenas cero coma once por ciento frente a las principales monedas. Y el petróleo de referencia abriente se sigue recuperando. Ayer subió más de un dos por ciento. Hoy escala cerca de uno por ciento adicional y se acerca a los ochenta y cinco dólares por barril. Con un cartel de la Policía Metropolitana de Bogotá acompañado del rostro de Aderby Segundo Pirela y el aviso de los más buscados, anunció oficialmente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la captura de alias Maracucho o alias Pedrito, uno de los cabecillas del grupo criminal Satanás. En las imágenes de su captura se le ve a alias Maracucho esposado con su camisa recogida y rodeado de varios agentes, algunos de ellos de la unidad de pandillas del Departamento de Seguridad Nacional. Tiene dos órdenes de captura por homicidio en Colombia, porte, tráfico de armas de fuego, estupefacientes y extorsiones. Como uno de los cabecillas de la organización Satanás se dedicaba al cobro de extorsiones, al sicariato. Asesinaba a aquellos que se resistían a pagar las extorsiones. Pues llegó a territorio estadounidense, fue capturado, según informó esta Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, a las afueras de San Antonio, Texas, en New Brownfield, esto es, a unos 300 kilómetros de la frontera con México. Según lo que ha trascendido, este sujeto habría cruzado Estados Unidos pidiendo asilo. No hay claridad si ya luego de entrar se le había procesado y se estaba estudiando su solicitud de asilo, y si fue allí cuando se dieron cuenta de su prontuario. El gobierno trazó el camino para intentar el milagro de revivir la reforma a la salud. Le va a apuntar a una ponencia alternativa que podría presentar el senador del Partido Verde, Fabián Díaz Plata. El futuro de esta reforma se conocerá después de Semana Santa, y es cierto, como dijo el ministro Velasco ayer, que en estos días mucha agua pasará por debajo del puente, y más si el presidente sigue en la teoría de que los nueve senadores que firmaron la ponencia de archivo con el interés de que no prospere la reforma a la salud, lo que tienen de fondo es un interés por defender a las EPS con la teoría del presidente que les han pagado sus campañas, que fue lo que escribió en su cuenta en Twitter. No vaya y sea que el agua que pase debajo del puente siga sumando mayorías, pero en contra del gobierno. Los otros dos caminos en los que trabaja la Casa de Nariño es primero, en una reforma por decreto, y segundo, el llamado a la calle. El presidente de la CUT ya está organizando a la calle el 9 de abril para protestar por el archivo de la reforma a la salud. La reforma pensional, cero y van cuatro. El Senado volvió a levantar la sesión de debate a esa reforma pensional, que pensaron algunos iba a tomar algún aire después del hundimiento a la reforma a la salud, está en la misma comisión séptima. A diferencia de otros intentos, ayer alcanzaron a votar los impedimentos, la discusión volverá la semana entrante. Fue capturado, atención, el zar del contrabando en Colombia tenía el alias del bendecido, su verdadero nombre es Ricardo Orozco Baeza, un hombre que tenía una red de contrabando ilegal que operaba desde Buenaventura, con la que montó un negocio que vale ocho billones de pesos, una cifra gigante que da el tamaño de lo que se mueve por contrabando en Colombia. Junto a este bendecido, un zar de esos que venía pasando desapercibido, lo informa anoche el presidente Gustavo Petro, junto a él cayeron otras tres personas en un operativo simultáneo que se realizó en Bogotá, Bucaramanga y Cali. Dice el presidente Petro que esta banda operaba con funcionarios públicos, por supuesto de la DIAN, y con particulares entre su nómina. Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com Atención, esta mañana Italia está multando a TikTok, la muy popular red social, porque le falta control en los contenidos a los que acceden especialmente los niños. TikTok, que también es tema de debate hoy en Estados Unidos. Primero desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, Italia lo que ha dicho es que le impone una multa de 10 millones de euros, esos son aproximadamente 11 millones de dólares a TikTok por falta de control de contenidos que dice que deja a los menores sin una protección adecuada. Lo que dice esta autoridad, garante de la competencia y el mercado de Italia, es que ya se le había exigido a TikTok que estableciera esos mecanismos para evitar, si pueden controlar los algoritmos, podrían controlar qué contenidos le llegan a los niños y que eso no lo hizo. Por lo tanto, se le impone esta multa. Y otra noticia también de redes sociales, Néstor, es que la Unión Europea está muy inquieta por qué está pasando con la inteligencia artificial, la divulgación de información falsa y la proximidad de elecciones. Por lo tanto, le ha pedido a ocho redes sociales que informen cuáles son las medidas que están tomando para saber qué información, imágenes o videos trucados por inteligencia artificial se están haciendo llegar a los electores en estos procesos electorales. Tienen que responder Bing, Facebook, Google Search, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube y Twitter, que ahora se conoce como X. Todos ellos deben decir qué están haciendo para evitar que con esas imágenes creadas por inteligencia artificial se estén manipulando los votos, Néstor. Silvia, gracias. Y a propósito de TikTok, hoy, después de la ley aprobada ayer para obligar a TikTok a cambiar de dueños en Estados Unidos, está comenzando esta mañana la carrera para ver quién es el inversionista norteamericano para salir del fantasma chino que se va a quedar una especie de Elon Musk que seguramente va a aterrizar como nuevo dueño de TikTok después de el gran debate de las últimas 24 horas en Washington. Juan Camilo. Néstor, es un negociazo, así están calificando aquí desde Estados Unidos, la oportunidad de que una, de que inversionistas estadounidenses compren TikTok a la compañía china ByteDance. Quien ha hecho el anuncio es el exsecretario del Tesoro del gobierno Trump, Steven Mnuchin, que hoy por hoy es, lidera una firma de capital privado llamada Liberty Strategic Capital, quien dijo que va a poner, o que va a armar un grupo de inversionistas estadounidenses para que compren a TikTok una vez el Senado de los Estados Unidos, dice él, espera, apruebe esta ley que ya fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y que lo que hace es obligar a ByteDance, la compañía china, a que venda TikTok a una empresa estadounidense. Ya hay quienes califican este nuevo episodio de tensión entre Estados Unidos y China como parte de una guerra fría tecnológica en la que ya hemos visto años atrás decisiones contra compañías chinas como por ejemplo Huawei, ZTE y recientemente restricciones a las exportaciones de semiconductores por parte de Estados Unidos hacia China para evitar que accedan a tecnología crítica en lo que tiene que ver con desarrollo de inteligencia artificial. Pues ahora es TikTok, el argumento es de seguridad nacional, pero en el Congreso y en agencias federales dicen que todo se soluciona si ByteDance, la empresa china, dueña de TikTok, vende a la compañía, ojalá a una empresa gringa. En las últimas horas respondió a la aprobación de este proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes. El presidente de TikTok lo hizo a través de la red social haciéndole un llamado a sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Esta ley le da más poder a un puñado de otras compañías de redes sociales, también tomará miles de millones de dólares de los bolsillos de creadores de contenido y pequeños negocios, pondrá más de 300 mil trabajos estadounidenses en riesgo y les quitará su TikTok, decía el presidente de TikTok. No será lo último que escuchemos sobre este pulso, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es bien importante que tú decidas con qué actitud enfrentas la vida. Tú no decides los estímulos que recibes en la vida. No está bajo tu control cómo se comportan los otros o qué sucede fuera de ti. Pero sí controlas cómo tú asumes, te aproximas a cada situación. Hoy quisiera invitarte a que decidieras que tu actitud tuviera tres características. Fuera realista. Enfrenta la realidad tal cual es. No te eches mentiras, no te eches embustes. Dos, que la veas siempre como algo positivo. Es decir, que tengas una actitud optimista, llena de esperanza. Y tres, que descubras cuáles son las lecciones que cada situación que hay detrás de ti o enfrente de ti te están ocasionando. Tú decides con qué actitud inicias el día, con qué actitud te aproximas a los demás. 8.25 minutos, el senador Fabián Díaz es el senador de la Alianza Verde en quien el gobierno tiene las expectativas porque a través de su ponencia, que le dicen ponencia alternativa, podría estar la tabla de salvación de la reforma a la salud. Senador Díaz, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tanto le están coqueteando desde el gobierno esta mañana, senador? Bien curioso porque el día de ayer el gobierno nacional tuvo una reunión con ministros para justamente tocar el tema de la reforma a la salud. Al día de hoy yo no he tenido razón de que ha surgido en torno a esa reunión. Hay que ser claros que la reforma a la salud, la ponencia que nosotros estamos presentando alternativa, no es la ponencia de gobierno. El gobierno ya radicó su ponencia. Nosotros, desde antes siquiera que el gobierno radicara su ponencia en la comisión séptima del Senado ya habíamos manifestado si íbamos a radicar una reforma una ponencia de la reforma a la salud alternativa con el fin de lograr consensos, con el fin de lograr resolver inquietudes, problemas, temores que surgían en torno a la aprobación de la reforma a la salud de la Cámara de Representantes. Esa siempre ha sido nuestra intención, buscar ese consenso entre las diferentes organizaciones, entre los diferentes actores del sistema de salud y ese es como el camino o el puente que hemos tendido tanto con el gobierno nacional como los diferentes compañeros y los diferentes actores del sistema. El buscar solucionar los problemas del sistema de salud porque actualmente tenemos problemas en el sistema de salud y se requiere una reforma a la salud que si finalmente se termina activando esta, al siguiente día hay que sentarnos y conversar entre todas las organizaciones, entre toda la ciudadanía y presentar un nuevo texto para posiblemente y ojalá podamos lograr esos consensos para solucionar los problemas que se tienen actualmente. Senador Díaz, en esa ponencia que usted está construyendo ¿va a meterle la mano el gobierno? ¿Usted está abierto a esa posibilidad a que su ponencia de la reforma alternativa a la salud tenga alguna de las intenciones o de las propuestas del gobierno? Nosotros, como les digo, ya veníamos construyendo esta propuesta y le hemos expresado a todos los compañeros de la comisión invitándolos a generar consensos y estos consensos se hacen tanto con el gobierno nacional como con los diferentes partidos así como todos los actores del sistema de salud. Aquí lo que buscamos es avanzar en la solución de problemas y que si tenemos que ceder todos tenemos que ceder todos debemos buscar poner por encima de todo a los pacientes a los ciudadanos y si eso se requiere que tengamos que hacer algunos puntos que son entre comillas de honor para algunos o para los otros yo creo que aquí lo que debe prevalecer son los ciudadanos en ese sentido pues estamos dispuestos a escuchar a todos tanto a los compañeros que han presentado su ponencia de archivo que pues respetamos su decisión porque responde justamente a una ciudadanía que está temerosa a un cambio en el sistema de salud como escuchar también al mismo gobierno que su intención es hacer un cambio de pronto más radical al sistema Senador por supuesto que hay que esperar a que se cite al debate y a que se sumen los votos pero anoche los ocho senadores que presentaron bueno sí pero fíjense de lo curioso porque ocho firmaron la ponencia de archivo y esos mismos ocho en la tarde noche anterior mandan la carta no manda la carta tiene la firma la senadora Ana Paola Gudelo del Mira curiosamente aunque ella dice de dientes para afuera que apoyará la iniciativa bueno le hablo de los ocho pueden ser nueve tiene usted razón nueve de catorce que están con la ponencia de archivo y dijeron ellos que ellos no están interesados en discutir ninguna ponencia alternativa eso no pone en serios aprietos lo que usted radique en las próximas horas por supuesto y es que esa es la realidad nosotros tendemos el puente para lograr consensos pero ya hay unas posturas por parte de nueve senadores que han manifestado que no piensan acompañar una reforma alternativa un punto de consenso que yo creo que es necesario y pertinente responsable con el sistema de salud ante las diferentes problemáticas que se tienen y ya es hoy en día virtualmente y podemos decirlo con sinceridad una realidad hoy está hundida la reforma a la salud senador hoy virtualmente con los números y con los senadores que han manifestado su intención de voto de archivarla hoy podemos hablar que está hundida y eso es triste ¿por qué? porque se tienen que solucionar los problemas del sistema de salud bien sea por medio de esta reforma que pues ya estábamos avanzando en el trámite o una vez que se hunda construir un nuevo texto consensuado conciliado porque se requieren cambios si congresista quisiera preguntarle por el tono del presidente porque en las últimas horas hizo un trino larguísimo hablando de la reforma a la salud y se lo quiero leer dice no en forma de pregunta no es hora de la reforma congresistas a quienes los intermediarios privados del dinero público le pagan sus campañas quieren impedir toda reforma es el pueblo el perjudicado usted cree que ayuda el tono del presidente Petro a buscar algún punto intermedio para salvar la reforma yo les voy a decir ser sincero uno de los principales responsables del hundimiento de esta reforma a la salud es el mismo gobierno ¿por qué? porque nosotros en la comisión séptima todos todos los senadores estábamos solicitando ese consenso se hicieron audiencias públicas mesas de trabajo por supuesto el gobierno nacional por medio de sus ministros acompañaron en el desarrollo de esos espacios de concertación pero finalmente lo que hicieron fue radicar una ponencia de gobierno sin lograr ningún consenso los cuatro firmantes son los cuatro de la comisión séptima de la coalición de gobierno y no lograron justamente ese diálogo que se estaba pidiendo ¿la respuesta qué? la respuesta es que los senadores que no se sintieron escuchados pues radican una ponencia de archivo nosotros como un punto medio buscando esa concertación les invitábamos constantemente a buscar ese consenso y radicar una ponencia alternativa y en estos momentos la verdad es difícil el tono debe ser de consenso porque aquí hay diferentes actores nosotros cuando gobernamos gobernamos para todo el país los que votaron y los que no votaron por nosotros los que están o no están de acuerdo con nosotros y para hacer cambios hay que lograr consenso y un cambio en un sistema de salud no se logra a las malas o porque yo quiero no, se logra es hablando y generando unos espacios de diálogo para avanzar en problemas que todos los reconocemos pero tenemos que solucionar y lo solucionamos hablando y avanzando ¿sería demasiado conspiranoico senador pensar que el gobierno está detrás de que los cuatro senadores del pacto histórico hubieran radicado la ponencia positiva de la reforma para que se hundiera la reforma? yo no sé cómo llegaron a esa decisión se lo pregunto por una razón se lo pregunto porque luego de todo ayer yo comparto esa conspiración porque ¿cómo radicar una ponencia sin tener los votos? ¿cómo radicar una ponencia sin tener el consenso? o sea es un problema muy grave y muy serio que tenemos en el país se necesitan consenso y necesitamos avanzar o sea una reforma a la salud es necesaria que si es la del gobierno o que si es otra hermano avancemos y presentemos una solución a los problemas y lo que se hicieron fue radicar una ponencia con solo la visión del gobierno sin lograr un consenso que es lo ideal y lo que se está buscando le pregunto si usted cree que en esa visión conspirativa el gobierno estaría detrás porque una vez que está prácticamente hundida la reforma empieza a moverse el sector político del gobierno intentando reanudar conversaciones y buscar consensos seguramente de cara a lo que sea la presentación del proyecto en la próxima legislatura se sentaron ayer en el consejo político los ministros el ministro del interior estuvieron todos los sectores empieza a abrirse la puerta a una reunión del presidente Petro con presidentes de las EPS y con pacientes este puede ser el punto de partida para una nueva reforma en la próxima legislatura pues yo celebro eso porque eso debería haber sido el punto de partida en el primer momento en la erradicación de la reforma a la salud por supuesto se quieren cambios pero esos cambios en torno a la situación del país se necesitan consensos entonces si se va a iniciar esas mesas de diálogo para la erradicación de una nueva nuevo texto de una reforma a la salud yo lo celebro hoy en día tenemos una oportunidad yo estoy justamente tendiendo puentes para que logremos esos consensos y ya hoy en día avanzando en un trámite legislativo presentemos esa alternativa que si no se logra dar pues bueno pero al siguiente día una vez activada la reforma a la salud sentémonos a conversar una conversación nacional con los diferentes actores del sistema con los diferentes partidos con el gobierno nacional por supuesto con todos la sociedad civil la academia le entiendo que usted ya la ve enterrada cuando cuando propongan las dos ponencias la ponencia del gobierno a favor y la otra ponencia en contra para hundirlo usted cuál de las dos va a votar yo voy a presentar mi ponencia alternativa en ese sentido pero usted tiene que votar usted tiene que votar por una de las dos está con el gobierno o está contra la reforma déjame explicarme yo voy a presentar mi reforma alternativa en ese sentido voy a votar no al archivo no a la de gobierno y voy a votar sí a mi reforma en ese orden de ideas cuando se someta consideración la ponencia de archivo voy a votar que no por supuesto porque yo considero que se debe hacer una reforma a la salud si viene la ponencia de gobierno votaré que no porque considero que hay unos problemas hay unas preocupaciones en esa ponencia que se deben resolver y nosotros estamos buscando resolverla en la nuestra y es por ello que yo por supuesto al radicar mi ponencia alternativa acompaño mi ponencia alternativa vale es el senador Fabián Díaz de los verdes de la comisión séptima usted me dice senador que ve totalmente hundida la reforma al gobierno ¿no? lamentablemente y virtualmente en torno a la manifestación de los votos de los senadores esa es hoy en día la realidad pero ahora una ley no se archiva hasta que no se vote pero actualmente lo que tenemos en el panorama es que la reforma a la salud se estaría activando vale si es lo mismo tienen 9 de 14 votos si si eso parece inevitable a pesar de los esfuerzos del gobierno gracias senador Díaz muy amable no con mucho gusto había un día senador desde la comisión séptima así va Felipe la reforma a la salud del día de hoy pero fíjese usted que el senador Díaz tampoco está de acuerdo con la actitud del gobierno el mismo ha dicho es que el gobierno hizo unas mesas perdón mesas de trabajo y tal y después hizo lo que se le dio a la gana tampoco es que está de acuerdo con la posición del gobierno si usted ve lo que está tuiteando hoy Alfonso Prada si lo tiene a la mano Ricardo se lo agradezco Alfonso Prada que hace un año era ministro del interior salió por esto usted se acuerda no pues en la crisis de Carolina Corcho lo mandan a la embajada de Colombia en París y Alfonso Prada básicamente en el tweet está diciendo hoy un año y pico después 13 meses después estamos en el mismo lugar en el que estaba el gobierno cuando fracasó hace un año con esa reforma a la salud que costó la salida de la ministra Corcho así que así que Felipe ha habido crisis ha habido cambios de gabinete se desbarató la coalición del gobierno y la ministra Corcho era era transigente comparada con con Jaramillo ¿no? quienes pensaban que el ministro Jaramillo iba a tener alguna maniobra alguna cintura no se equivocaron eso Felipe es más intransigente que Jaramillo imposible al final de cuentas la conclusión hoy estamos en el gobierno no estamos el gobierno está en el mismo punto muerto en el que estaba hace un año pero bueno estamos estamos porque pues la necesidad de una reforma a la salud pues nos interesa a todos y es cierto que hay que hacer al menos ajustes digamos para no entrar en la discusión de fondo sobre el tema del sistema de salud en Colombia que evidentemente pues con la actual regulación con el actual modelo hay dificultades de muchas de muchas condiciones de coberturas de sostenibilidad fiscal etcétera pero pues sí yo creo que aquí me parece que el tema de la reforma a la salud ha generado una dificultad que es que el gobierno no se resigna a que está derrotado y pues no hay ninguna opción o sea usted tiene nueve votos de catorce en contra que además estaban cantados esto no era difícil imaginarlo ahora Néstor algunas personas hoy dicen es que sorpresivamente la verdad es que el gobierno nunca ha tenido mayoría para ese proyecto en el senado de la república nunca incluso mire usted que estos son los mismos senadores que en cambio si le aprobaron en los primeros debates la reforma pensional o en el primer debate la reforma pensional es la misma comisión entonces pues no son necesariamente unos senadores que le estén votando a todo que no al gobierno en eso pues está el centro democrático el partido cambio radical tal vez el partido conservador dividido pero hay unos que le votan a favor unas cosas y en contra otras la de la reforma a la salud era una la de la es que la de la reforma a la salud era una pelea perdida entre otras cosas porque el gobierno nunca aceptó una cosa que es el principio de la equivocación el gobierno pensó que el sistema de salud era un sistema impopular cuando le preguntaron a la gente si le gustaba el sistema si quería que lo modificaran la gente dijo que pues le parecía razonablemente bueno pero Héctor me da la impresión de que no han entendido todavía eso porque el gobierno no cambia mucho el discurso pero en esto el gobierno sigue diciendo que este es el peor sistema usted ve al presidente Petro estos días Héctor todavía diciendo y coge un pedacito de una cifra que tenemos la cifra de mortalidad infantil más alta y las cifras de mortalidad pero con el hundimiento de la reforma a la salud queda absolutamente demostrado que la promesa de cambio se logra solo uniendo y concertando no dividiendo al país y confrontando para ganar elecciones es conveniente dividir y confrontar y polarizar pero para gobernar y hacer cambios tan profundos como el que estaba proponiendo el presidente Petro con el sistema de salud pues tiene que convocar a sectores distintos a los que lo eligieron y a la izquierda tradicional y por eso estos senadores de la U del Libia Varal del conservador que yo no creo que estén hundiendo la reforma porque no les dieron mermelada esto es una simplificación torpe de la política están genuinamente preocupados con qué van a hacer con sus electores si aprueban una reforma que ellos mismos rechazan ¿cómo le van a explicar eso a los electores? ha habido un poquito de mermelada como en todos los gobiernos pero también la gente se opone entre otras cosas Felipe porque ve las encuestas y usted sabe que si usted aprueba usted como congresista Felipe usted que lo intentó usted llega a votar a favor la reforma a la salud y eso sale mal como sería muy probable que saliera mal como es muy probable pues eso se lo terminan cobrando tiene un costo político muy duro pero mire hay tres congresistas por lo menos de ese grupo de nueve que hoy están en contra de la reforma de la comisión séptima que podrían haber de alguna forma apoyado el proyecto del gobierno y que el gobierno no escuchó la senadora Norma Hurtado del partido de la U la doctora Berenice Bedoya de la ASI también que fue partido del gobierno y la senadora Ana Paola Budelo del Mira por lo menos tres se han conjugado se han conjugado dos cosas un proyecto audaz porque va pues iba a acabar básicamente con todo el sistema de salud pero fuera de todo una actitud intransigente del gobierno de es todo o nada es que hablando de esa intransigencia yo quiero volver al trino del embajador Prada que dice literalmente se dañó o sea se dañó que estuvieran a punto de aprobarla por la testarudez que desconoció los avances y acuerdos y yo pregunto por la testarudez de quien de Carolina Corcho sin duda no pero esa testarudez tiene nombre propio de Guillermo Alfonso Jaramillo y de Gustavo Petro porque el señor presidente todos los días defiende precisamente el planteamiento inicial que no había tenido ningún consenso ni ningún acuerdo entonces pues cuando el embajador Prada habla de testarudez creo que esa testarudez tiene ¿será que Prada está aburrido en Francia? no para nada yo creo que yo tengo una interpretación distinta yo creo que él se refiere a Carolina Corcho porque al final ese fue el origen de la ruptura del acuerdo nacional están viniendo Felipe entre otras cosas estos embajadores que todavía tienen influencia política usted ve cada rato en Bogotá Roy Barreras o cada rato en Bogotá Alfonso Prada porque están trayéndolos para mover cualquier voto cualquier capacidad todavía de influencia Néstor pero hay que acordarse que Gustavo Petro era senador y estaba sentado en el Senado cuando se hundieron las reformas anteriores del gobierno Duque y del gobierno Santos y quizá eso explica por qué está usando una estrategia distinta de negociación tan dura de tratar de llevar al límite uno no puede creer que el gobierno no sabía que si pasaba esto en el Senado pues si un día queda esa reforma esa ponencia alternativa este representante Díaz que usted entrevistó me pareció muy sensato y tiene las condiciones para poder armar algo que medio funcione porque es que además el gobierno tiene la ventaja de que podría aceptar un texto desfavorable en Senado porque tiene uno que tendría que conciliarse con el de Cámara de Representantes que es más favorable el proyecto original entonces tiene ahí un espacio entonces uno pensaría que si van a llegar a la negociación final pero serían textos diferentes yo no creo que vayan después a conciliación Álvaro que lo aprobamos diferente en la Cámara y que después impone el texto del Senado pues es que el mecanismo es comisión de conciliación porque si hay dos textos no hay alternativa yo lo que creo es que quieren negociar pero el gobierno siempre ha tenido la duda de que le salga una reforma inane porque él sabe que le queda la alternativa de política de acusar a la oposición de los problemas del sistema que los tiene graves y van a venir y va a poder mostrar el dedo hacia la oposición porque sabe que el sistema de salud está llegando a un límite de sostenibilidad financiera entonces yo sí creo que al final el gobierno sabe que tiene que negociar posible que no es evidente que hay ciertas cosas del proyecto del gobierno que no son viables políticamente no solamente en el congreso sino afuera en la opinión pública y que ha negociado así de duro para tratar de que no le pase lo de los gobiernos anteriores que hay esos hundimientos suaves que con vaselina le terminan tumbando la reforma ojalá sea así es que aquí no ha habido porque aquí no ha habido Petro es es terco pero Petro es político Petro ha sido senador y Petro tiene un lado pragmático muy bien 8.45 le iba a decir a Álvaro Felipe estos temas los maneja usted más que yo yo no creo que en este proyecto en este trámite haya habido mucha vaselina la verdad esto ha sido esto ha sido solo a punta de posiciones y se denunciaron muchos vicios de forma en la cámara recordemos las representantes Catherine Juvinao y Catherine Miranda denunciaron vicios de forma y anunciaron además que demandarían esa ley si pasaba por vicios de forma yo tampoco le veo yo tampoco le veo larga vida a la famosa proyecto de ley alternativa o a la propuesta alternativa mire usted que el senador Miguel Ángel Pinto del partido liberal ya anunció que tampoco va a votar la alternativa por una razón dice es la misma del gobierno con remiendos o sea esa ilusión que se están haciendo con la alternativa también creo que se va a desvanecer mejor dicho yo creo que no hay negociación o sea es que nos vamos a sentar a negociar a ver si sale la alternativa me da una impresión por las señales que está dando el senador Pinto que es clave porque pues los otros votos son del partido conservador de cambio radical del centro democrático que están pues en la negativa absoluta pero el senador Miguel Ángel Pinto que es el partido liberal y que podría ser el puente ya dijo tampoco vamos a votar la alternativa porque es la misma del gobierno con remiendos así pues el senador Fabián Díaz nos diga lo contrario pero la verdad es que a la alternativa tampoco le estoy viendo larga vida también le estoy viendo vida bien cortica porque la verdad es que lo que quiere creo yo el sector político que está hundiendo la reforma a la salud es decir barajamos pero además procedimentalmente primero van a tener que someter a votación la ponencia de archivo y si están los nueve votos se fue tienen que arrancar con la ponencia negativa eso es de procedimiento en el congreso yo también creo que eso está medio enterrado pero miren Néstor lo que es cierto es que el sistema de salud de Colombia no es perfecto no es el peor del mundo como lo ha afirmado el gobierno pero si necesita correcciones especialmente en zonas rurales en salud preventiva y por eso es deseable unos elementos de la reforma si el gobierno que se le ocurrió que era importante concertar ya en el tercer debate después de tener al país en vilo un año de romper la coalición está dispuesto a concertar en lo esencial no en cosas cosméticas sino de fondo en una ponencia que logre realmente el sistema mejor yo creo que eso es bueno para el país y no hay que hundirlo responda responda si usted esa pregunta usted usted que tiene vínculos y que conoce al gobierno usted ve al gobierno cediendo en algo después de año y medio queriendo negociar lo ve pues yo sé Néstor que cuando hubo las primeras discusiones el mismo presidente Petro en reuniones con la ministra Corcho cedió muchos de los temas que la ministra después quiso hundir que a eso se refiere exactamente el embajador Prada que era ministro del interior en ese momento no han cedido en nada esa intransigencia venía mucho más de la ministra y ha persistido y debo reconocer aquí en estos micrófonos que me equivoqué ha persistido con Guillermo Alfonso Jaramillo a quien yo pensé que era una persona mucho más conciliadora entonces yo sí creo que el presidente es mucho menos radical que lo que era la ministra Corcho en estos elementos de la reforma pero Luis Ernesto y si logran un acuerdo pues es bueno para el país realmente si logran una reforma que mejora el sistema y no que lo dañe las declaraciones del presidente Petro hace tres días cuando se juntaron estos para hacer la ponencia negativa contra el Congreso fue violenta ah bueno pues ustedes verán que van a hacer con eso nosotros ejecutamos como es la frase María Camila nosotros el gobierno actúa el gobierno actúa el gobierno actúa lo que pasa es que una cosa una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que está pasando tras bambalinas ayer en el consejo político que convocó Laura Saravia empezaron a buscar salidas a la situación buscando puntos para ver de qué forma ya para no sea para esta legislatura o en una nueva reforma porque seguramente el próximo semestre vendrá un nuevo proyecto pues tendrán que ceder tendrán que consertar si quieren que pase si no quieren que pase pues seguirán en la misma tónica con lo con el agravante de que es que los consensos cada vez va a tener menos fuerza el gobierno el gobierno en la medida en que pasa el gobierno en la medida en que pasa tiene menos capacidad de maniobra en el congreso por supuesto se tiene el cuento ese de que el primer año es del gobierno el segundo es de los congresistas y ya no me acuerdo como es ese dicho pero lo cierto es que quiere ilustrar que el gobierno pues cada vez va perdiendo incidencia porque los congresistas empiezan a pensar en su próxima elección y en los candidatos a reemplazar al presidente y entonces pues si no lograron hablar con ellos en el primero y en el segundo año de gobierno en los siguientes es imposible pero me llamó la atención Néstor un trino del embajador Prada que lo estaba revisando aquí a propósito de que ustedes mencionaron su cuenta y el embajador Prada antes del trino que ustedes comentaban escribió uno que decía que él cree que es el momento de un acuerdo nacional e invita a estudiantes a sectores sociales etcétera a convocarlo y quiero decirle que ese es un tema que se ha venido conversando por algunos sectores que es hay unas reformas que se necesitan bloquear al gobierno pues está bien y legítimo digamos desde el punto de vista político por parte de sus opositores pero termina siendo negativo para la sociedad que necesita que las reformas se adopten y entonces pues por ahí está corriendo la idea de convertir eso en un proyecto de ley de iniciativa ciudadana no para apoyar al gobierno sino todo lo contrario digamos para buscar los puntos de encuentro que el gobierno ha sido incapaz de encontrar en el Congreso y que yo no veo muy cercano a mí me da pena pero yo no creo que un presidente que estigmatiza a los congresistas que no votan su proyecto y dice cosas como el congresista a quienes los intermediarios privados del dinero público le pagan sus campañas va a conseguir el apoyo después de esos mismos congresistas es imposible está dinamitando cualquier puente cualquier puente 8 de la mañana 51 minutos los acompañamos desde Blue Radio en segundos el comandante de la policía de Bogotá sobre capturas de venezolanos en diferentes partes del mundo de las bandas de los grandes delincuentes internacionales que operan en Bogotá en segundos vienen las noticias del entretenimiento estás escuchando Blue Radio este hermano del niño guerrero acaba de ser capturado y tiene el mismo común denominador de otras capturas de hoy con cooperación internacional en efecto es una operación que acaba de señalar la policía nacional española se produjo esta detención en las últimas horas en Barcelona el detenido está detallado como hermano efectivamente de Héctor Guerrero Flores alias niño guerrero a quien se considera el líder de esa organización criminal el tren de Aragua aunque la policía no concreta su nombre si señala su parentesco y eso nos hace suponer que se trata de Jason Robert el hermano de efectivamente el líder del tren de Aragua un ciudadano venezolano que tenía una notificación roja de Interpol porque se encontraba huido de las autoridades de Venezuela está acusado en Venezuela de delitos de terrorismo tráfico de seres humanos tráfico de armas extorsión blanqueo de capitales y asociación para delinquir aquí viene también la parte más importante de lo que cuenta la policía nacional española están tratando de confirmar hacia ahí se orientan las pesquisas policiales aquí y judiciales si este detenido se había instalado en España para intentar implantar y expandir su estructura en nuestro país en este país con el fin de operar dice la policía a semejanza de cómo lo hace en países del continente americano donde es originaria el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la nueva fiscal general de la nación Luz Adriana Camargo un día después de su elección por parte de la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje adecuado al país frente a la necesaria colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público eso sí respetando su independencia el presidente Gustavo Petro se comprometió a respetar la independencia judicial y la separación de poderes al tiempo que le pidió a la nueva fiscal Luz Adriana Camargo que y esto lo leo entre comillas se abstenga de utilizar su poder para perseguir a ciudadanos por motivos políticos o económicos y en su lugar dijo el presidente proteja a la población contra los grupos criminales la hora de la verdad de la relación entre el presidente Gustavo Petro y la nueva fiscal general 8.54 minutos es un venezolano capturado en San Antonio en Texas y el otro el capturado aquí en Bogotá ambos de esa banda de criminales de la multinacional Satanás que se llama así por otro de ellos que está en una cárcel en Colombia con el comandante de la policía en Bogotá Miguel Garzón buenos días les estoy informando desde la dirección de la policía en donde nos están dando información acerca de la de alias Satanás por eso me acompaña el comandante de la policía metropolitana el general José Guadrón general muy buenos días bienvenido a Blue Radio qué detalles se puede dar de la captura de este hombre de alias Maracucho bueno esto es un golpe contundente es un golpe que se le da a esta estructura criminal de alias Satanás es un trabajo muy articulado en la fiscalía la alcaldía y en esta operación Bogotá Camina Segura estamos dando una respuesta frente a estos actores criminales que siguen en esa cadena criminal después de la captura de alias Satanás al del vicegundo Pirela Pirela alias Pedrito o Maracucho este sujeto que tiene además dos órdenes de captura en Venezuela una por temas de violencia intrafamiliar y en el 2019 en el estado de Zulia por extorsión viene a Colombia y genera estas acciones criminales también a través del sicariato y desde junio comienza a tener una confianza porque es conocido con alias Satanás lo acompaña en todas las actividades criminales y a raíz de la captura de Satanás en Ecuador el 2 de noviembre en Venezuela él asume en línea criminal la responsabilidad territorial de esta estructura criminal el 13 de diciembre se hace una operación de captura en 18 delincuentes y quedan allí como desestabilizados y asume de que tiene que salir de Bogotá porque se le están capturando a todas sus líneas quintis de estas generaciones en lo que tiene que ver esas acciones criminales se va hacia Urabá hacia Tapón del Darién o sea él estaba buscando migrar hacia los Estados Unidos de manera ilegal por supuesto por eso ingresa por el Tapón del Darién a Panamá y luego a México el 1 de diciembre logramos establecer a través de la red y los seguimientos porque no descansamos nosotros seguimos trabajando día a día minuto a minuto en temas de fuentes en temas de análisis de videos de entrevistas de redes pudimos establecer que pegan una foto donde dice bienvenido a México y ahí fue que comenzamos a las líneas y así comenzamos a trabajar y pudimos establecer a través de fuentes que el 2 pasa un control migratorio y este control migratorio le hace una identidad y él hace sus requerimientos de querer tener asilo o sea él estaba buscando asilo en los Estados Unidos como migrante estaba buscando asilo como migrante en los Estados Unidos el día 7 de enero lo ubican en los albergues pero él seguía delinquiendo y así como hasta el 27 le seguimos unas líneas de las cuales eran un número característico americano que seguía llamando aquí a Colombia a estos criminales dando instrucciones con Satanás alias no directamente con Satanás sino las estructuras pero realmente Moisés y a Dian y los otros delincuentes de acá ya que nombra perdón general a Moisés este sería el siguiente la siguiente persona que están buscando en la línea de mando de esta banda Moisés es nuestro objetivo claro y Adrián ahorita que son los que tienen y han sido visibles y de acuerdo a las líneas que tenemos y al trabajo de fuentes humanas nos indican que son los que van a retomar esta cadena criminal en secuencia de liderazgo en territorio muy bien general Guadro muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio era entonces el comandante de la policía metropolitana de Bogotá dándonos detalles de la captura de este hombre de alias Maracucho Adervis Pirela quien fue capturado en los Estados Unidos estaría buscando asilo en los Estados Unidos y desde allí está delinquiendo también en Colombia estás escuchando Blue Radio la corrupción tiene cara y rueda en forma de 40 carrotanques en la Guajira todos se lo advirtieron a Olmedo López en el PMU antes de comprar estos vehículos le dijeron que era importante definir los puntos de captación de agua porque municipios como Uribia que tiene una especie de cupo de agua tiene dos puntos donde se distribuye la Palma y la AAA no da abasto para no quitarle el agua a los cascos urbanos le hablaron del mal estado de las vías y lo ignoró y a los días de estar en las calles esos carrotanques uno de los carrotanques se quedó enterrado en la arena del desierto y fue necesario incluso desperdiciar y botar gran parte del agua no menor es la advertencia del visto bueno de llevar agua de esos municipios y del costo de llevar agua de esos municipios de la Guajira Media a la Alta Guajira cada viaje que equivale aproximadamente a un trayecto de seis horas tiene un costo de novecientos mil pesos con dificultades además por el tratamiento del agua que podría contaminarse en el trayecto abierta la puerta para que suba el precio del diésel notificación directa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla a todos los transportadores del país al millón y medio de conductores de camiones a los dueños de cuatrocientos mil vehículos de carga a los propietarios de doscientos ochenta y cinco mil camiones sesenta mil tractomulas cincuenta y tres mil volquetas y obviamente a todos los gremios de transportadores sentados desde hace meses en la mesa de negociación con el ministro de Hacienda pero sin haberse podido poner de acuerdo en el ritmo y en el tamaño de los aumentos dilación que parece haber copado ya la paciencia del ministro de Hacienda que en un principio había dicho que los precios solo subirían si había humo blanco con el sector transportador no obstante ayer les notificó que podría hacerlo unilateralmente sin el visto bueno de ellos ante la falta de interés de llegar a un acuerdo ante la participación en algunas marchas y ante las sucesivas amenazas de paro cada vez que el gobierno intenta subir los precios para hacer nueve de la mañana en punto Bancoldex el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia un banco público está recibiendo un importante reconocimiento internacional por sus financiamientos verdes y sostenibles Bancoldex acaba de ser acreditado ante el Fondo Verde del Clima que es el mayor fondo climático del mundo convirtiéndose en un aliado clave de este fondo en el cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación del cambio climático en Colombia dentro de las que se encuentran la reducción del 51% de las empresas